Yo creo en Valle 2016 Con el mensaje de humildad y el de la unidad En cada parque, en cada barrio, en cada ciudad Si todo el mundo arrima el hombro La cualidad en un futuro será una comunidad de calidad Gente que lucha por los otros Gente que es sensible, gente que se abre a los ojos Gente que no tiene miedo a nada por los unidos Todo el mundo sabe que jamás serán vencidos No es tesoro Aquí está Luis No mora, no mora No mora Únete a tu gente que eso es todo Hay tanto que aprender Hay tanto que escuchar La cura de la humanidad será la humildad Camino siempre firme y me mantengo humilde Eran los principios de la ley y de la verdad Hay tanto que aprender Hay tanto que escuchar La cura de la humanidad será la humildad Camino siempre firme y me mantengo humilde Se trata de ser más humano Y si alguien necesita ayuda, tiendenle la mano Como buenos hermanos para lo bueno y para lo malo Estamos para ayudar a la gente mayor Si alguien necesita el calor Hoy nosotros en los gramos Estamos siempre atentos, siempre estamos conectados Los tiempos han cambiado No buscamos la guerra porque somos más honrados Si alguien necesita hablar solo Hoy nosotros lo escuchamos Somos cientos humildes y si quieres nos encontramos Nos conocemos y charlamos ¡Vamos a ir a unir 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 Yo estoy cansado del clasismo, cansado del racismo y cansado del egoísmo del mundo en general Estoy cansado de esa gente, esa gente decadente, solo tiene en mente su propia vanidad Estoy cansado de aguantar el ego de aquellas personas, la gente que pelea solo por defender su zona Gente que ha perdido todo el brillo en su mirada, los poderes no tienen nada Hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar, la cura de la humanidad será la humildad Camino siempre firme, me mantengo humilde, hay tanto que aprender, hay tanto que escuchar, la cura de la humanidad será la humildad Quisiera ser tu pastor al caminar, y al despertarme tu amigo Si todo el mundo arrima el hondo, en la actualidad, en un futuro cero ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Puedo, puedo, puedo! Un mirall trencat como una borrachera traicionera de trabajo y soledad, sí. Una caiguda lliure en tobogán, fins que va a aparecer el teu cos salat. Y varen viure el nuestro maíz del 68, y nos atrincherávem el diumenge es el caliente del nuestro llib. De la barbárie colectiva y de l'hiver d'aquest país. Y somiávem que escapávem a mis maquis cada nit, viatjávem en el tan sana como una luna. ¡No me va a la resistencia! ¡Ara me va a la tele! ¡No me va a la resistencia! Reparats pel que vinguera, per alliberar la fera, acabar-nos la botella, derirar i alcer la veu. Viu de respirar, caminar per avançar i no sempre caus de peu. I d'allassar tots els gots, cada que sentit de l'estró, seré el focus títol de rebre un poc. Jugaré mal a teua disparant imaginaris, puc separar el lloc de la rajó quan el motiu ets tu. Activa-la ja, activa-la ja, activa-la ja. Tracte de facte i evita entrar en el acte si trenca el clímax de diner. Per game con prepos arriba jugant al joc de l'abstracte. Activa-la ja, activa-la ja. Vull brindar per avui i per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes vora mar. Vull brindar per vi per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes vora mar. Vull brindar i alçar tots els gots, cada que sentit de l'estró, seré el combustible del teu poc.